Vengo de barrio canastero, de barrio tranquilo, no me laman, es en la ciudad Ya sabes, su primo gitano en el micro, corto el circuito en el ritmo y el compás Diquela ese rap, ¿qué pasa chaval? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que le pasa? Toma mucha chima, se desfasa Busca arruinarse en la calle y en la casa A ver si camisa y la mamá ya descansa Corre vigiles a esos mantriles Que no vaya más de killers Que no señalan thrillers Esos mascariles solo son perfiles Primo, tú no eres un driller Solo eres un mascariles No me tires loco de business No te vayas a equivocar No te la pegues que eres traqueto Chico, mongo, estrategieto Cateto de barras, moñigo, culero Pero que me estás hablando del hierro Chacho, ¿pero qué pasa? Diquela, ese chavo ro Ya se ha pedido, ya se ha una boda Si suena él, si sueno yo Chacho, ¿pero qué pasa? Diquela, ese chavo ro Es por el micro, por la ganancia Por gozar del najador Pángale a la pelacha que atarran con los akais Que te tiro a mi primo hermano que el sonakais Enzo rápido, monta corriendo el najador Brum, brum, mete rápida yendo a la pol de per Cachaba, sombrero Un are bien borrao Al aire con mis flamencos Los akai colorao Quiriquiqui, chin, chin Gozándole el hombre y dirijo el patre Amén Chachimen, chachico No podrás demostrarlo, ni sembrarlo Partidario de Waldo, Gerardo, Mardo Yaka Primo, tú no eres un driller Solo eres un mascarriles No me tires loco de business No te vayas a equivocar No te la pegues que eres traqueto Chico, mongo, estrategieto Cateto de barras, moñigo, culero Pero que me estás hablando del hierro Todo el desatino, así nada rimo No es catimo, primo no timo Siempre atino, ojos de chino Nunca da rajada en el destino En el camino, es peregrino Estilo fino, de tu padrino Perdido sino, flow celestino Mecino, carino, le digo que no Tututranquicha, tututranquicho Chavo, que yo señalo de los chachos Ay, señalas burno, hijo mío Más que si fueras el hijo bástago de Rambo Chacho, yo servo a mi gai Ven, 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 ven Lo que yo ya sepo De lo que des pa' tu bien Más carriles No se hable más La GC game Al compás Si me tiran a Kelly Creo que es alemán Desgraciado Me convierto en rukeli Por eso estoy cansado De la paz Hago una acepción Ni le damos al thriller Primo, tú no eres un thriller Solo eres un más carriles No me tires loco de Virnes No te vayas a equivocar No te la pegues Que eres traqueto Chico, mongo, estate Quieto, cateto De barras, moñigo, culero Pero que me estás hablando del hierro Primo, tú no eres un thriller Solo eres un más carriles No me tires loco de Virnes No te vayas a equivocar No te la pegues Que eres traqueto Chico, mongo, estate Quieto, cateto De barras, moñigo, culero Pero que me estás hablando del hierro No te la pegues No te la pegues Gracias por ver el video.